Sí, gracias a Dios, estamos entregando 180 viviendas en esta oportunidad, de las más de mil que vamos a entregar de acá a fin de año, así que estamos muy felices de poder llegar a esta entrega. También es importante mencionar que para nosotros la vivienda no solo representa la reducción del déficit, sino que genera la movilización de la economía y el empleo genuino, aumenta el empleo genuino. Una muestra de eso es de todos los obreros de la construcción que están asistiendo al acto. Justamente sabemos que esto también cubre toda una situación de demanda de la población. ¿Tienen previsto, como dijiste, mil viviendas de entregar de acá a fin de año? ¿Cómo viene el panorama? Sí, el panorama viene bien. Nosotros estamos avanzando a buen ritmo con la infraestructura y en las próximas semanas, a medida que vayamos finalizando las infraestructuras, vamos a estar entregando las viviendas que te he mencionado. ¿Cuáles son las características de estas viviendas? Estas viviendas son viviendas de 64 metros cuadrados, de dos dormitorios, tienen las paredes exteriores, un nivel de terminación que permite que el acondicionamiento de aire preserve la energía, o sea, ¿qué quiere decir? Que son viviendas que no van a gastar tanto en la climatización. Esto trae muchos beneficios a las familias. ¿Cómo se hace esta pared? Es una pared de ladrillos huecos tradicionales, sumada a una capa de poliestireno expandido de 15 milímetros de alta densidad, que sería el telgopor, que todos lo conocemos, y después la terminación interior es con un paramento de revoque seco tipo durlo. Para el interior, ¿cómo vienen trabajando? Sabemos que vienen trabajando con los municipios de acuerdo a diferentes convenios también. Nosotros estamos trabajando en el interior en viviendas de gestión compartida y en viviendas del casa propia estamos ejecutando 20 viviendas en Aristóbulo del Valle, 60 viviendas en Apóstoles, 140 viviendas en Alén y 274 en Novelas, de esta misma tipología en la que estamos avanzando con la infraestructura y que entendemos que para fin de año, más tarde los primeros meses del año que viene, vamos a estar entregando.